Puedes perdonarme Hoy me he vuelto loco, no quería tocarte ni siquiera un poco No sé qué ha pasado por mi mente, perdóname No sirven de nada ahora tus excusas, de tus sentimientos Solo tengo dudas, me trajo el orgullo muy despacio y te digo adiós Ya no queda nada de ese amor que un día me llenaba el alma Donde están las mil caricias que me hicieron sentirme una mujer Y donde iré todavía no sé, donde tus ojos ya no me puedan ver Donde tus manos no me den miedo, donde mi alma me devuelva la fe Pero después, quién sabe por qué, has destrozado nuestro amor de papel Por esos celos, celos por nada, que han terminado por marcarme la piel Tienes que creerme, de verdad he cambiado Lejos de tu cuerpo, yo me siento extraño ¿Cómo puedo hacerte comprender que esta es la verdad? Demasiadas veces tuve que creerte Y tiré mis años solo por quererte Malgasté mis fuerzas y la herida no se cerró Demasiadas veces Yo tuve que encerrarme Donde se duerme el alma Donde se pierden los sentidos Y se muere, se muere una mujer Y donde iré todavía no sé Donde tus ojos ya no me puedan ver Donde tus manos no me den miedo Donde mi alma me devuelva la fe Pero después, quién sabe por qué, has destrozado nuestro amor de papel Por esos celos, celos por nada Que han terminado por marcarme la piel Y donde tu piel, todavía no sé Donde tus ojos ya no me puedan ver Donde tus manos no me den miedo Donde mi alma me devuelva la fe Pero después, quién sabe por qué, has destrozado nuestro amor de papel Por esos celos, celos por nada Donde tus ojos ya no me dan